Y seguimos avanzando en esta segunda hora de Hola Honduras y de inmediato le presentamos un breve resumen de noticias en nuestra sección Así Amanece Honduras. Y Luis Zelaya de luto. Doña Marta Elena Medrano, madre del excandidato presidencial Luis Zelaya, falleció este lunes a causa del coronavirus. Desafortunadamente la señora tenía dos semanas de permanecer interna por el tema del coronavirus y doña Marta pues se contagió según se informa junto a su hijo Iván con quien residía. Y de igual manera pues los familiares, amigos han mostrado consternación en especial por el tema y el conflicto de la herencia que se había presentado entre ella y su hijo Luis Zelaya. De manera particular Johnny Rosenthal emitió un comunicado a través de sus redes sociales y de sus medios de difusión en el que lamenta la pérdida de doña Marta y especialmente pues enviando las señales de consolación para su hijo. Y el ministro de exterior británico Dominic Raab anunció este lunes la creación de un nuevo régimen de sanciones internacionales con el que su gobierno congelará activos de individuos y organizaciones sospechosas de corrupción en todo el mundo. Ahí se incluyeron a tres países centroamericanos. Honduras por supuesto estuvo y de igual manera la sanción directa para un líder político del Congreso Nacional. Se trata de Oscar Ramón Najera quien debido a su mención de participar en importantes actos de corrupción en relación con los cachirus queda vetado para viajar al Reino Unido y también si tiene cuentas en ese país o al menos de índole bancaria se le serán congeladas según las autoridades por corrupción. De igual manera en el tema de la salud al menos cuatro personas a quienes se les ha aplicado la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca han fallecido en Honduras. El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, el doctor Carlos Umaña, asegura que ya cuatro personas han fallecido pese a recibir la primera dosis de la vacuna anti-COVID. Umaña escribió en su cuenta de Twitter que la muerte de cuatro personas con primeras dosis de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca debe preocupar a los hondureños. Y en el tema de la vacuna rusa aquí es importante prestar atención. Según estimados del Instituto de Acceso a la Información Pública, Honduras pagará 10 dólares, unos 250 lempiras por cada vacuna anti-COVID comprada con el gobierno de Rusia. Al menos eso es lo que detalla el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, Julio Mendoza. El costo de la vacuna es de alrededor de 10 dólares, según lo que aparece en el mismo contrato, declaró el comisionado del IAP en una entrevista con un noticiero local.